Y esta es la serie, la única serie sobre marketing 5.0 y el día de hoy vamos a hablar sobre la generación alfa. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque el día de hoy hablamos de marketing, marketing del duro, marketing de Kotler y principalmente del marketing 5.0. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la generación alfa. ¡Veamos! ¿Qué será la generación alfa? ¿Cuál será su relación con la generación Z? ¿Y cuáles son las diferencias con los famosos millennials? Pues para poderte explicar qué son estos chicos alfa, dentro del marketing 5.0 te he preparado aquí unas láminas para poder explicártelos. ¿Qué es la generación alfa? Todo esto que estamos hablando está dentro de este libro, marketing 5.0 de Philip Kotler. Tecnología para la humanidad. Y hemos visto en los videos anteriores que es el marketing 5.0, la tecnología y el marketing, los componentes y el marketing. Y si no has visto esta secuencia de videos, porque son 12 videos, del 1 al 12, y este es el video número 4. Si no has visto los videos anteriores, te voy a dejar aquí el link para que vayas a verlo. Te recomiendo que lo veas desde el inicio. El día de hoy vamos a hablar sobre la generación alfa. Esta generación que ha nacido después del año 2010. Veamos entonces. Los cortas generacionales, como saben, son una de las formas más populares de segmentación del mercado masivo. La premisa es que las personas que nacieron y crecieron en el mismo periodo experimentaron los mismos eventos significativos. Por lo tanto, comparten las mismas experiencias socioculturales y es más probable que posean conjuntos de valores, actitudes y comportamientos similares. Si han nacido en determinada época, a determinada edad, tienen influencia de factores externos que les pueden facilitar el aprendizaje, que les crea un entorno diferenciado y, por lo tanto, se comportan de forma diferente. Y por eso, estas agrupaciones artificiales, que comienzan en los Baby Boomers, nacidos entre 1946 y 1964. La generación X, nacidos entre 1965 y 1985. La generación Y, los famosos Millennials, entre 1981 y 1996. La generación Z, entre 1997 y el 2009. Y la generación Alpha, desde el 2010 hasta el 2025. Y para ser corto este video, solo voy a hablar de la generación Alpha. En el libro encuentras la descripción breve también de cada una de las otras generaciones. Vamos a ir directamente a la generación Alpha. Esta generación, que es nueva para nosotros, no se ha hablado mucho y está presente en este libro. Y vamos a ir directamente a la generación Alpha. ¿Por qué Alpha? Porque en el alfabeto griego es la primera letra y significa una generación completamente nueva, que será moldeada por la convergencia tecnológica. Es una generación que ha nacido a partir del año 2010, con nueva tecnología, con un entorno completamente diferente. Convenientemente, convenientemente, el lanzamiento del primer iPod, el dispositivo al que están conectados la mayoría de los niños, marcó el surgimiento de esta generación. El iPod fue lanzado en el año 2010, como saben, por Steve Jobs. Los personajes de la generación Alpha están muy moldeados e influenciados por el estilo de crianza de sus padres, la generación Y. Sí, los Millennials se casaron. Los Millennials se casaron, tienen hijos y es la generación Alpha. Van a poder traspasarle muchas de las cosas que ellos quisieron hacer y no pudieron hacer. Muchas de las cosas que les hubiera gustado tener y no pudieron tener. Y todos en otras pasan a sus hijos con las libertades de la tecnología actual. La enseñanza a sus hijos sobre el dinero y las finanzas desde muy temprano. Además, crían a sus hijos en un entorno urbano muy diverso y acelerado. Por lo tanto, la generación Alpha no solo está bien educada y es experta en tecnología, sino también es inclusiva y social. Tienen tecnología siempre a su disposición. No solo parece que siempre existió la tecnología, sino que la tecnología está totalmente a disposición de la humanidad. Tecnología para la humanidad. La generación Alpha ha estado consumiendo activamente contenido en dispositivos móviles desde la infancia. Con un tiempo de pantalla relativamente más largo que las generaciones anteriores. Desde que nacieron le pusieron el iPad, le pusieron el teléfono celular mientras estaba comiendo. Tiene el teléfono celular ahí al frente. Con los distintos videos, con los distintos juegos, con distinto tipo de interacciones. Con más exposición a estas pantallas de lo que tuvieron todas las generaciones previas. La generación Alpha mira videos en línea y juega videojuegos móviles a diario. Algunos tienen sus propios canales de YouTube y cuentas en Instagram creados y administrados por sus padres. ¿Te imaginas esta generación que ha nacido arriba del año 2010? Es decir, no tienen más de 10 o 12 años. Y ya tienen sus propios canales de YouTube. Y ya tienen sus propias cuentas de Instagram. Ya son celebrities, ya son influenciadores. Y ni siquiera muchos de ellos han aprendido a hablar. Pues esta es la generación Alpha. Tenemos que conocerlas. Porque ahora consumen. Son influenciadores. Están a un clic de distancia. Y muchos de ellos todavía no saben hablar. Pero ya tienen sus propios canales de YouTube. Su estilo de aprendizaje también ha cambiado. Porque a diferencia de las generaciones anteriores. Es más práctico y experimental. Venga la tecnología no solo como una parte integral de sus vidas. Sino también como una extensión de la misma. Recuerden que estas personas, estos niños. Han crecido con una tecnología muy amigable. Muy interactiva. Además, una tecnología que simula a los humanos. La generación Alpha seguirá creciendo y adoptando y utilizando tecnologías que imitan a los humanos. Como la inteligencia artificial. El comando de voz. Y los chatbots. Esa tecnología es muy amigable. Muy cercana. Hasta ya no parece tecnología. Es tecnología que está cerca. Mucho más cerca que los otros humanos. Ya no se sienten solos. Ahora tienen acompañantes tecnológicos. Desde el iPad, por supuesto. Hasta juguetes interactivos con inteligencia artificial. Que permiten que los niños aprendan con interacción de los juguetes. Y además, la inteligencia artificial permite a los juguetes evolucionar junto con los humanos. Algunos niños de esta generación Alpha se han convertido en personas influyentes en las redes sociales. Que son modelos a seguir para otros niños. Ya tienen su canal de YouTube. Ya tienen sus cuentas en Instagram. Muchos de sus padres, que son millennials, promueven a que sus hijos aparezcan en cámara. Aparezcan en fotografías. No le tienen miedo, como las generaciones de padres anteriores, a que sus hijos se vean expuestos a la sociedad. Al contrario, aquí es todo abierto. Y hemos visto el día de hoy la generación Alpha. Que hemos visto hasta ahora en esta serie de 12 videos. Del 1 al 12. Y este es el cuarto video. Hemos visto primero que es el Marketing 5.0. La generación y el Marketing. Los componentes del Marketing. Y el día de hoy hemos visto la generación Alpha. ¿Qué viene? Inclusividad y sostenibilidad. ¿Quieres ver este video? Te dejo aquí arriba el link para que vayas a verlo. También recuerda que te estoy dejando aquí en la descripción del curso y en los comentarios. La lista completa de los 12 videos. Para que puedas verlo de forma secuencial. También te estoy dejando aquí abajo mi libro Shopper Marketing. Para que lo puedas descargar completamente gratis. ¿Qué más? Si te gusta el Marketing, levanta la mano. Ponle un like a este video. Y además, suscríbete al canal. También te voy a dejar aquí dos videos sugeridos. Para que te mantengas en este maravilloso mundo del Marketing. La innovación y las ventas. Todo para tu emprendimiento. ¿Te gustó este video? Ponle like. Y aquí te dejo los otros dos videos. Nos estamos viendo en un nuevo video. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.